Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Elinzabe para los que no me conocen y hoy quiero hablarles de la importancia de la higiene ocular en nuestros perritos. La limpieza de ojos es supremamente importante porque, al igual que las demás rutinas de aseo, nos va a ayudar a prevenir infecciones o enfermedades en los ojos de nuestras mascotas. Como ustedes saben, la legaña es una secreción compuesta de lágrima y suciedad. Normalmente es de color marrón o café, pero si notamos que nuestra mascota tiene alguna secreción de un color diferente, verde o amarillento, o si tiene los ojos muy enrojecidos que lagrimean constantemente o incluso los párpados inflamados, en ese caso debemos llevarlo inmediatamente al veterinario porque eso es muestra de que tiene alguna infección o algo incluso más grave y que debe ser tratado inmediatamente. Es muy importante retirar diariamente las legañas de los ojos de nuestras mascotas porque esas, una vez que se resecan y, por ejemplo, si la mascota tiene demasiado pelo acá en esta área, va a causarle demasiada molestia a la mascota y ella en su interés de querer retirarla con sus garras puede llegar a hacerse daño. Ahora, ya la limpieza de la parte interna del ojo es aconsejable realizarla una o dos veces por semana o incluso de pronto un poco más dependiendo la mascota y también dependiendo si la mascota ha estado expuesta a demasiado polvo o cuando va, por ejemplo, a la playa que tenga de pronto algunas partículas de arena en sus ojos, entonces también en este caso es importante realizarla para eliminar toda esa suciedad de su ojo. Para la limpieza vamos a estar utilizando un producto especializado para la higiene ocular, el que les haya recomendado su médico veterinario, también lo pueden hacer con suero fisiológico que se consigue en cualquier farmacia o en últimas en casa también se puede hacer con agua hervida y templada. Y también gas esterilizada o en mi caso yo utilizo paños pero como ustedes ya saben yo les retiro bien el producto, los enjuago muy bien con agua. No es aconsejable utilizar copitos de algodón o el algodón como tal para prevenir de pronto algún accidente con el copito y también porque pueden de pronto quedar fibras del algodón adheridas, entonces por eso no es recomendable utilizarlos. Es importante tener las manos muy limpias o en su defecto utilizar guantes, entonces vamos a tomar el producto, vamos a colocar unas cuantas gotas en la parte interna del ojo de la mascota, vamos a masajear suavemente para retirar la suciedad, para empujarla hacia la esquina y luego vamos a aplicar el mismo producto en la gasa o en el paño, lo vamos a aplicar bien y luego vamos a empezar a retirar la legaña y la suciedad desde la parte interna hacia la parte externa de esta manera. Ahora vamos a pasar al otro ojo, recuerden siempre con un paño diferente porque en el caso de que tenga algún principio de infección en el otro ojo vamos a empezar a transmitirlo si utilizamos el mismo paño, entonces siempre un paño diferente para cada ojo. En el caso de que utilicemos agua hervida podemos por ejemplo colocarla en una jeringa o en un goterero para que sea mucho más fácil la manipulación. Y recuerda, no olvides el premio, sea afectivo o golosinas. ¡Bien Connie! ¡Bravo Connie! ¡Muy bien! Es muy importante seguir las recomendaciones de nuestro médico veterinario o las recomendaciones del producto como tal porque hay productos que son únicamente para uso externo y hay otros como ese que es para uso interno y externo. ¿Por qué para uso externo únicamente? Porque a veces los perritos, sobre todo los que tienen el pelaje blanco, se les nota mucho más. Cuando tienen esta parte del lagrimal muy húmeda, permanece muy húmeda, esta humedad tiende a cambiar el color de esta zona. Entonces por eso es que en las razas que tienen el pelo más claro se les nota más como una mancha cacafé. Entonces por eso es importante mirar bien que sí se pueda aplicar en el interior del ojo. Hay razas que son más propensas a este lagrimeo excesivo como lo son por ejemplo el bulldog, el boxer o el bichón, entre otros. Y es por eso que es más recomendable hacer la limpieza mucho más periódicamente. Y ahora pasamos a conocer los doggy pot de Connie de esta semana. Un saludo muy especial para Dory y sus mascotas Milo, Bonnie y Pixie en Michoacán, México. A Natalia y su mascota Duke en España. Para Memo y su mascota Dipper en México. También para Agustín y su mascota Goldy en Uruguay. A Orieta y su mascota Manchita en España. Y para Lluvia y su mascota Bruno en México. Si desean participar solo deben enviarnos las fotos de sus mascotas a mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir sus fotos con nosotras. Bueno, como pueden ver, esta rutina de limpieza de ojos no solamente es importante porque nos permite minimizar el riesgo de aparición de enfermedades, sino que también nos permite mejorar y sobre todo aumentar la esperanza de vida de nuestras mascotas al disfrutar de una buena salud. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si es así, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto!